Si crees que el físico es ser feliz y ser exitoso, eso es en un error. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video más de JLFitness. En este video quiero tocar un tema bastante importante. Ve ahorita la generación de chicos que está saliendo, la generación esta de millennials y la generación más joven de los millennials, que no sé cómo se llama. Bueno, toda esta onda, toda esta onda cis, toda esta onda yes say, y toda esta onda de esteric life y todo esto, creo que está confundiendo un poquito a los chicos y los está llevando a un camino un poquito erróneo. Muy bien, al final de cuentas todo el mundo puede hacer lo que quiera con su vida. Cada quien es dueño de su propia vida, cada quien puede hacer y hacer lo que quiera siempre y cuando no afecten a terceras personas porque eso es muy importante. Haz lo que quiera siempre y cuando no afectes a las demás personas. Ahora, ¿qué es lo que quiero llegar con este tema? Pues bueno, toda esta generación de fitness, de esteric life y todo esto, está como que medio, un poco sacada de los pies en la tierra, ¿ok? Porque muchos de estos chavos piensan que tener un físico súper marcado, súper musculoso, súper construido y trabajado va a traerles el éxito en la vida. Y quiero que les quede bien en claro que eso no es cierto. Y déjenme les echo el balde de agua fría en este momento, recibanlo y pues bueno, lamentablemente el físico estético, el físico musculoso y el físico esto no les va a traer ni felicidad, ni satisfacción, ni el éxito en la vida, ¿ok? Son cosas muy separadas de esto y quiero que les quede bien claro, mis amigos, de verdad. No caigan en la trampa de todo esto que se está generando de no pain no gain, toda esta cultura de si no estás mamado no eres nadie, yo estoy más mamado que tú, soy mejor persona. Déjenme decirles que no, muchas de las personas más exitosas, me refiero económicamente, socialmente, emocionalmente, que tienen éxito en general en sus vidas, muchas de las personas hacen ejercicio pero no lo hacen de una manera extrema y que no, yo quiero verme como J. Cutler y como Cis y todo esto y bueno, o sea, ya cada quien, como les dije desde un principio del video, puede hacer lo que quiera, pero quiero que les quede bien claro que el entrenar y verse súper estético no los va a llevar ni a la felicidad, ni al éxito, ni nada de esto. Bien, ahora, si tú te quieres dedicar a ser culturista y es tu sueño y es tu pasión y todo esto y bla, bla, bla y The Asteric Life es lo que más te llama y todo, puedes hacerlo y puedes ganar dinero de ahí porque me van a decir muchas... Ay, pues es que muchos culturistas son millonarios porque son culturistas. Sí, amigos, es verdad que sí hay muchos culturistas que son millonarios, pero es un porcentaje así, miren, así de un mundo enorme porque todo mundo conoce a esos culturistas que están en nuestros gimnasios, el mundo y de eso a eso se dedica, pero simplemente hace eso y ya, o sea, ya ahí se quedó y compite y sí, se sube a la tarima y bla, bla, bla y ya, ahí termina, ahí termina su fama, ahí termina y ya no logran nada más. Y van a decir, no, pues es que ellos son los fracasados y yo sí lo voy a lograr. Adelante, si es tu camino a seguir, adelante, pero no porque tengas un físico musculoso, marcado, lleno de venas, grande, lleno de esteroides, te hace mejor que otra persona, ¿ok? No te hace mejor eso que nadie más. Al igual que también muchos me dicen, es que él tiene más suscriptores que tú, es que esta persona es más famosa que tú, tampoco, porque si no sería muy estúpido decirles, por ejemplo, a ustedes, ah, bueno, yo tengo más suscriptores que los que me están viendo, entonces soy mejor persona. Claro que no, es una estupidez pensar eso. Es una estupidez pensar que porque estás más mamado, que porque tienes más fama, que porque tienes más likes en Facebook, eres más exitoso, o más feliz, o tienes más satisfacción personal que las demás personas. Muchas de las personas más famosas del mundo son de las personas más deprimidas del mundo. Muchas de las personas más musculosas del mundo a los 40 años sufren de enfermedades crónico-degenerativas en sus órganos vitales como los riñones, el hígado, el corazón y el cerebro. Y tienen enfermedades y mueren jóvenes. Entonces, por eso yo con este canal trato de crearles una conciencia y trato de transmitirles eso, un balance, que tengan un balance en su vida. No crean toda esta onda que está creciendo tan fuerte de que tienes que estar súper mamado y súper marcado y verte como todos los modelos de Instagram que nos están lavando un poquito el cerebro para caer en mercadotecnia y comprar miles de cosas, de suplementos, miles de cosas de gimnasio y todo esto. O sea, que bueno, si tú quieres gastar tu dinero en eso, igual lo puedes hacer y no hay ningún problema. Pero quiero que tomes conciencia de esto, ¿ok? Quiero que este mensaje te quede bien claro. No te frustres por no tener esos físicos. No te frustres por no conseguirlo. Esfuérzate. No te estoy diciendo que no te esfuerces. Esfuérzate. Y trata de mejorar la mejor versión tuya. No te compares con nadie. No te compares con nadie de Instagram. No te compares con nadie de Facebook. No te compares conmigo. No te compares con nadie de YouTube. Compárate contigo mismo todos los días y trata de mejorar. No trates de alcanzar a nadie. No trates de decir, quiero verme como él. El cuerpo de él es alcanzable. El cuerpo de él, quiero ser como él. Quiero verme así. Puedes tener un modelo a seguir y puedes tener a alguien que te inspire, pero tú eres tú y esa persona es esa persona. Vaya filosofía, ¿no? Lucha por ti. Lucha por tus sueños. Lucha por tu pasión. Lucha por lo que tú quieres hacer. Esfuérzate en la vida por tener éxito, por tener, ayudar a otras personas. Eso es lo más importante. Eso es lo más más importante. Lo que está en el corazón, el físico, el dinero, la fama, son cosas mundanas al final de cuentas. Y tú tienes que tener, bien me dijo un amigo, un motor que te mueva. Más allá de la fama, más allá del dinero, más allá de la pasión. Incluso un motor más interno que poco a poco yo ya lo he ido descubriendo. Y tú tienes que irlo descubriendo también. ¿Qué es eso que siempre te va a mover? Y cuando lo descubras y empiezas a tomar acción en todo esto, te va a llevar al éxito. Te va a llevar al éxito económico, familiar, emocional, psicológico, físico y todo esto. Y todo va armándose en armonía. Créeme que sí pasa y créeme que sí existe. Pero es algo muy interno, muy esotérico que cada uno tiene que ir descubriendo. Entonces, sí, amigos. Sáquense esa idea de que, pues bueno, el cuerpo súper estético es el éxito. Esta persona es mejor que tú porque tiene mejor cuerpo. Es una tontería pensar eso. Es una tontería pensar, por ejemplo, que ambos ya en paz descansen. Que Cis era mejor que Steve Jobs porque tenía mejor cuerpo. Es algo así. Es como pensar que Lady Wu es mejor que todos ustedes porque tiene más seguidores en Facebook. Porque tiene más vistas y más likes que ustedes. Es como pensar eso. Piénsalo bien. La felicidad no es ni la fama, ni el dinero, ni un cuerpo musculoso y lleno de venos. La felicidad la encuentras tú dentro de ti y el éxito igual. No te compares con nadie. Y ese es el consejo que quería darles, amigos. Al final de cuentas, pues bueno, cada quien es responsable de nuestra felicidad. Y como les digo, si tú quieres hacerlo, adelante estás en todo tu derecho. Solo quería dar mi opinión de esto. Y ya que veo que muchas personas están como que muy traumadas con esta onda de Instagram. Y verse como tal, oye persona. Está bien que tengas un modelo a seguir, pero no quieras ser nunca como esa persona. Y no quieras estarte comparando de que porque yo no tengo el abdomen así y todo esto. ¿Ok? Bien, amigos. Pues sin más que decir, así termina este pequeño video que les grabé a ustedes. Espero lo más importante de esto es que me dejen sus comentarios acá abajo. Y me digan, ¿tú qué opinas? Si tienes una opinión diferente. Todo esto es muy importante. Ya sabes, si te gustó el video, pues le puedes dar un like. Apóyame con eso para valorar este video. Y pues bueno, si eres nuevo en el canal, pues dale al botoncito de suscribirte. Porque voy a estar subiendo videos de este tipo. Al igual que recetas, mi día a día de fitness. Todo esto, cómo es que manipulo lo que es la medicina con la vida fitness. Con el canal de YouTube y todo lo demás que rodea. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre, sigan haciendo esas ganancias naturales. Nos vemos en el siguiente video. Bye.